Bienvenido, bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitada estaba atorada por heridas del pasado, traumas, penas, su matrimonio, su familia insoportable. Pero se desatoró sobrenaturalmente, y ella dice saber no sólo cómo desatorarte, sino que cuando te desatoras, tu matrimonio será como Dios determinó que fuera. Tu relación con tus hijos se desatorará, y tu relación con Dios se desatorará. Y, Trish, ¿estás de acuerdo en que tu esposo, quien ya está en el cielo, Jack Frost, fue una combinación asombrosa? Él fue uno de los humanos más aventureros en la Tierra, pero también fue uno de los humanos más heridos en la Tierra. Eso es todo un paquete. Él fue a una conferencia. Tu matrimonio era como la mayoría de los matrimonios. Algo como un día bueno, otro día malo. Ya sabes de qué te hablo. Veamos un clip de la última vez que lo entrevisté en la televisión. Dios Padre vino a ese closet y me tomó en sus brazos, y me sostuvo, y por 45 minutos... Discúlpame, Jack. Oigo lo que dices. ¿Qué te refieres con Dios me sostuvo? ¿Qué significa? Significa esto... ¡Ah, por Dios! ¡Ahí viene otra vez! Dios me sostuvo. Y necesitaba tanto el consuelo. Nunca me sentí consolado. Tenía 44 años y me consumía el temor. ¿Estás diciéndome que sentiste lo que yo sentí? ¿Que Dios hizo eso? Pude sentir los brazos de Dios rodeándome. Sí. Pero te dije, te dije que él era aventurero. Sí, lo era. Pero tengo que decirte, Trish, aún me incomoda que un hombre salte a mi regazo. No, no dudo. ¿Qué tan alto era? 1'92". 1'92. ¿Qué te parecería que un hombre de 1'92 brincara en tu regazo? Es más, pero los padres de Jack fueron alcohólicos. Él fue casi un tirano en casa. ¿Es correcto eso? Es correcto. Bien, tu historia, ahora, fuiste criada en una familia muy cristiana, pero muy legalista. Y tu padre tuvo un infarto cuando era joven y pasaron de clase media a vivir al día. ¿Qué hay con los humanos que, como es nuestro padre, se lo atribuimos a Dios? ¿Qué causa eso? Creo que es la primera relación con un hombre en la vida, ¿sabes? Es el padre terrenal. Y de esa relación aprendemos cómo sentirnos cómodos en la presencia del amor. Y si no tenemos eso, ese amor, si no se nos expresa, verás, en la forma en que nos nutre, si nuestras necesidades básicas no se cubren en esa relación, como que nos ayuda o en realidad nos hace ver a Dios Padre con el mismo lente con que vemos al padre terrenal. Y, verás, ella se casó como todos. ¿Y cuál es la imagen de un matrimonio? No son tus padres. La imagen de un matrimonio es Hollywood. Y no fue Hollywood para ti, ¿cierto? No lo fue porque Jack creció en un hogar muy herido, con padres heridos, y ellos no sabían cómo cubrir sus necesidades. Todos necesitamos amor, confirmación, seguridad y propósito. Y la familia de Jack solo proveía esas condiciones si Jack se desempeñaba, si era el mejor niño o si era el mejor tenista, o si vivía la vida haciendo todo lo que hacía ver bien a sus padres. Y así Jack estaba como, ¿sabes? No era rebelde ni nada de eso, pero nunca sintió que valía solo por ser un chico, solo porque era un niño. Nunca tuvo un sentido de seguridad como cuando Jack saltó a tu regazo. Tal vez te sentiste incómodo, pero Jack se sentía muy cómodo en ese momento de su vida. Él estaba cómodo con la presencia de un padre. Muy bien. Ambos podemos decir que los dos ansiaban amor y literalmente se chopaban la vida del otro porque tenían necesidad de amor. ¿Es eso inusual? Creo que es muy común. Yo viajo por todo el mundo y a donde voy veo matrimonios en el mismo estado. Algunos matrimonios están en peor estado que el nuestro porque muchas personas están heridas. Y hay una gran estadística que aprendí no hace mucho, que 80% de los niños menores de 18 años hoy viven en casas donde su padre biológico no está. Puedes imaginar lo que sucede en esa casa donde crecen en un hogar o un lugar donde no hay ambiente creado para que se sientan valorados, para que sientan que alguien se enorgullece de mí. Algo ven que hay dentro de mí y quieren que tenga un propósito y me afirman. Y a donde viajo, la mayoría de los lugares veo muchos hogares así. Más del 80%. Es increíble. Y bueno, Jack fue a una conferencia. Él vuelve a casa y hace algo. Bueno, se arrepiente. Sinceramente, porque tú eres una persona transparente. Cuando volvió a casa, él salió como un tirano y volvió a casa. Se disculpó por sus acciones. Ajá, así es. ¿Tú qué pensaste inicialmente? Sentí sospechas. Vamos, había visto a Jack decir lo siento antes, pero su lo siento era lo siento, pero si no hubieras hecho esto, yo no me comportaría así. O lo siento por esto, pero, ¿sabes? Siempre había una excusa unida a su arrepentimiento. Una justificación. Correcto. Una justificación de por qué hizo lo que hizo. Esta vez llegó... Trisha, necesito hablar contigo. Su conducta era diferente. Era gentil. En serio. No había una dureza y yo sospechaba, ¿sabes? Esto va a cambiar en un minuto. Pero luego él entró y se humilló y tomó la responsabilidad. Y Jack nunca había hecho eso. Siempre fue, lo siento, pero si no hicieras... Esta vez fue, lo siento, Trisha, me doy cuenta que te lastimé y herí y... Guarda ese pensamiento. Guarda ese pensamiento. Quiero saber exactamente qué dijo porque lo transformó. Quiero saber qué pasó con él. ¿Qué lo transformó? Porque una vez que fue transformado, Trisha fue transformada. Cuando ella fue transformada, su familia fue transformada. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.